¿Por qué no debemos consumir gaseosas? A continuación lo sabremos. Las gaseosas, conocidas también como refrescos, refrescos con gas o soda, son bebidas saborizadas y efervescentes. Estas bebidas que son ingeridas desde muy temprana edad representan un serio problema para nuestra salud. Pese a que hay muchas personas que están informadas al respecto, lo siguen consumiendo. A continuación describiremos los ingredientes nocivos y sus efectos en la salud. Azúcar. Una lata de 325 mililitros de gaseosa contiene en azúcar aproximadamente 11 cucharaditas de té. Esta alta cantidad de azúcar aumenta la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2. Obesidad, ya que el azúcar que no se logra digerir se convierte en grasa, así como enfermedades cardiovasculares. Además de cáncer de colon y de mama, así como operaciones de la vesícula biliar. También disuelve fácilmente el esmalte de los dientes, llegando inclusive a formarse un absceso, ya que las bacterias infectan el centro del diente, propagándose hasta los huesos que la sostienen. Minutos después de beber gaseosas, el nivel de azúcar en la sangre incrementa rápidamente, así como la producción de dopamina, lo que aumenta la frecuencia y presión cardíaca. Edulcorantes artificiales. Aspartamo, quien es 200 veces más dulce que el azúcar, es el causante de los dolores de cabeza. Complicaciones diabéticas. Epilepsia y tumores de cerebro. Asesulfamo K. 100 a 200 veces más dulce que el azúcar. Suele combinarse con el aspartamo, ya que presenta un sabor amargo. Y justamente para enmascarar este sabor amargo, una empresa patentó el uso de ferulato de sodio, para no usar otros edulcorantes. Pese a ello, el asesulfamo K es aún más nocivo, siendo altamente cancerígeno, además de causar problemas de secreción de insulina y neurológicos. Sacarina. Es 300 veces más dulce que el azúcar. Este edulcorante artificial causa tumores en las vías urinarias, sobre todo en la vejiga. Ácidos. Preservan la calidad y dulzor de las gaseosas. Además, proporcionan esa sensación refrescante. El pH promedio de las gaseosas oscila entre 2 y 2,5. Ácido fosfórico. Que es usado para reducir la presión que genera el dióxido de carbono, o lo que comúnmente conocemos como gas en las gaseosas. Este ácido genera problemas de cálculos renales y otros problemas de los riñones. Así como problemas de osteoporosis, ya que cuando el fosfato es excretado a través de la orina, arrastra también el calcio. Ácido cítrico. Que es usado para mantener los niveles bajos de pH, impidiendo así el crecimiento de microorganismos en las gaseosas. Este ácido es muy perjudicial para la dentadura, causando desgaste del esmalte dental, así como también es el causante de dolores de cabeza. También tenemos cafeína, usada para mejorar el sabor de la gaseosa. La reacción con el azúcar presente en la gaseosa es lo que genera una sensación adictiva. Por ello, el alto consumo de las gaseosas más populares. Por cada lata de 355 mililitros de gaseosa, existen 40 miligramos de cafeína. Además, el consumo de cafeína aumenta la excreción de calcio en la orina, lo que conlleva a sufrir de osteoporosis. Y es justamente lo que causa nerviosismo, insomnio, taquicardia, entre otros. Dióxido de carbono. Usado para dar efervescencia. Esas burbujas características de las gaseosas, así como para bajar su pH y evitar de esta manera la formación de microorganismos. Las gaseosas al estar en el organismo liberan dióxido de carbono, lo que da la sensación de llenura, aumentando la creación de ácido clorhídrico. Por ende, hay un aumento de reflujo, generando de esta manera la gastritis. Conservantes. Estos inhiben el crecimiento de microorganismos y mantienen el sabor de las gaseosas. Entre los más comunes tenemos el benzoato de sodio, que junto con el ácido cítrico preservan las bebidas por largo tiempo. De esta reacción se produce la benzina, que es un cancerígeno potente. Además, este conservante benzoato de sodio reduce la habilidad de absorber el potasio, incrementando de esta manera el riesgo de contraer asma. Colorantes. Corrige las variaciones de color durante el proceso de las gaseosas, dando un perfecto aspecto visual. Tenemos la tartracina, que es el colorante que le da un tono amarillo a algunas bebidas. El consumo constante de tartracina genera hiperactividad, ansiedad, alergias y picazón cutánea, además de ser considerado como cancerígenos. También tenemos el colorante caramelo. Es el colorante que le da tono marrón a algunas bebidas y el más usado a nivel mundial, siendo este extremadamente tóxico y cancerígeno, según estudios realizados en ratas. Dato curioso. Antes de consumir bebidas, revisa los ingredientes que contienen y tener en cuenta que muchos productos no detallan el nombre directamente, sino a través de codificaciones, tales como E951 Aspartamo E950 Asesulfamo K E954 Sacarina También tenemos el E211 Benzoato de Sodio y el E102 Tartracina Y por si fuera poco, encontramos colorante de caramelo, que aparenta ser colorante que se obtiene al derretir azúcar y resulta ser un engaño para nosotros, ya que con ese nombre se camufla la verdadera procedencia, que es a partir de amoníaco y sulfitos, compuestos químicos altamente cancerígenos. Por supuesto, que cada uno sacará sus propias conclusiones al momento de elegir beber gaseosas. Recordemos que es bueno saber alimentarse. Si te gusta este espacio, no olvides de darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.